Todos, yo creo, somos peruanos, en algún momento hemos sufrido de ese tipo de infecciones. Salmonella o también fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, muchos hasta ahora no distinguen o no es de qué es salmonelosis y qué es fiebre tifoidea. Es lo mismo, diferentes y cómo se diagnostica, cómo se trata, ¿no? Bien, entonces, si estamos hablando de gran negativos, ya dijimos que la forma de los gran negativos en su mayoría son vacilos. Recuerden el coquito, ¿no? El coquito es gran positivo, ¿no? Si lo juntamos sus, ¿qué se dice? A todo eso, sus esquinas, sus aristas, sus ángulos, bueno, estamos mal en matemáticas, ya nos olvidamos de geometría, ¿no? Bueno, tres especies, salmonella entérica, subterránea y bongiori, ¿no? Son las salmonelas que mayormente tenemos. Este cuadrito nos va a ayudar bastante, bastante, para que podamos nosotros, de alguna otra forma, diferenciar o tener, pues, lo básico de salmonelosis, ¿no? Entonces, en salmonela, ya dijimos, tenemos dos especies, bongiori entérica, ¿no? El bongiori, como que no tiene mucha relevancia para nosotros en lo que se refiere a infecciones, pero sí la entérica, ¿no? La entérica tiene sus especies, entérica 1, salamae, arizonae y lo demás que ustedes pueden leerlo, ¿no? Bueno, de las entéricas nos interesa el 1, que es los 0 bars, ¿no? Los 0 bars, tifoidea y no tifoidea, ¿no? Entonces, ahí viene la clasificación salmonelosis, cuando es no tifoidea, y fiebre tifoidea, pues, la tifoidal, ¿no? Dentro de la tifoidea tenemos, pues, la salmonela tifil, para tifil, y, pues, de la no tifoidea tenemos la enteriditis, que es el principal causante de las diarreas, ¿no? Entonces, como ven, cuando hablamos de fiebre tifoidea o salmonela, estamos hablando de salmonelosis, pero de diferentes tipos de 0 bars, ¿no? Entonces, ahí es el, como podemos decir, la clave, ¿no? No son diferentes tipos de bacterias, es de la misma género, especie, subespecie, lo que sí varía es los 0 bars, ¿no? Bueno, ahí tenemos la forma de tifoidea y para tifoidea, fiebre, sobre todo, fiebre tifoidea en humanos o para tifoidea. En cambio, la no tifoidea generalmente causa enfermedades gastrointestinales o extrointestinales, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas generalidades de patogénesis. Nosotros, por ejemplo, el salmonela tifimuru, salmonela dublin, que viene en el cerdo, y en el humano, pues, salmonela tifi, ¿no? Entonces, todo esto, de alguna u otra forma, pueden tener cierto tipo de afinidad, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos los hospederos, por ejemplo, de salmonelosis, ¿no? El salmonela chulera es el cerdo y salmonela gallinado, ¿no? Recuerden que salmonelosis puede estar en el huevo de la gallina, pero no necesariamente en el huevo, huevo, sino que en la superficie, ya que la gallina, pues, tiene, pues, hospeda lo que es el salmonela gallinado, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer, si es que no tenemos adecuado cuidado con los huevos, infectarnos de salmonelosis. No solo eso, si el huevo tiene un cierto tiempo de guardado en unas condiciones no óptimas, este germen podría fácilmente ingresar, y esos son los huevos malogrados que alguna vez a mí personalmente, pues, me ha tocado, ¿no? Hay veces nos ofrecen huevos baratos, y toda una caja está 15 soles, ya, pues, huevo, es huevo, está recubierto, pero no es así, ¿no? Y al final, diarrea, ¿ya? Los demás salmonelosis, como vemos, el dublin, el cholera, el enteriditis, no causan mucha, mucho cuadro clínico severo, pero sí salmonela tifi y el gallinado, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, manifestaciones clínicas, casi comparten lo mismo, generalmente, definitivamente que la fiebre tifoidea, pues, más es la fiebre, no siempre viene con fiebre, eso también hay que recordar, ¿no? Fiebre, 95% de los casos. Neumonía, neumonía da, pues, generalmente en edades extremas, niños, adultos o algún tipo de inmunosupresión. Lo que sí vamos a encontrar, 50% de los casos es diarrea, ¿no? Diarrea y diarrea, que es por lo que acuden a los hospitales o a las consultas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Otros que pueden ocasionar, siempre y cuando sean muy crónicos, puede ser anemia, entre otros, ¿no? Esplenomegalia, hepatomegalia. La esplenomegalia es un signo muy inespecífico. Cualquier tipo de infección puede ocasionar esplenomegalia, ¿no? La salmonelosis, muy raro y muy pocas veces sospechado, pueden hacer émbolos bacterianos y hacer lesiones cutáneas, ¿no? Nadie ha visto una lesión así, ha dicho, oh, ese es salmonella. Generalmente nos vamos a otros gérmenes como criptococos, síndrome mononucleócido, verrugas, entre otros, ¿no? Pero la tifoidea puede ocasionar ese tipo de lesiones, siempre y cuando haga bacteremia y, pues, por bacteremia llegar a diferentes órganos, entre ellos la piel, ¿no? Entonces, recuerden, dentro del diagnóstico diferencial ya puede estar salmonelosis en una lesión cutánea. Complicaciones, de repente es lo que más tememos y conociendo nuestra realidad y nuestra sociedad es por lo que recién ocurre un centro de salud, ¿no? La hemorragia gastrointestinal, cuando ven que han sangrado, no solo uno, sino cuando han sangrado cinco, seis días recién vienen, que están eliminando o están orinando sangre, ¿no? La hematoquesia. Más antes nadie viene, ¿no? Primero van a la vecina, a la comadre, a el tío, tía, abuela, es decir, todos les han dado infinidad de recetas de antibióticos, antipiréticos, antiinflamantes, es decir, de todo les han dado. Y cuando no pasa, recién viene, ¿no? Al hospital. Perforación intestinal, viene el paciente con peritonitis. ¿Por qué? Porque se le perforó el intestino y cuando se le dice que no presentabas algún tipo de dolor, sí, pero se me pasaba con la proxeno, ¿no? Y eso es muy frecuente, ¿ya? Muy frecuente. Encefalopatías, síndrome con shock hemodinámico, hepatitis, colesistitis. Es decir, pueden venir con muchas otras complicaciones. Recién vienen al hospital, ¿no? Ataxia cerebelosa y uno no sabe ni siquiera. Viene un paciente con su ataxia y no sabemos qué es, si es S.B., si es ictus, si es algún neoplasia. Nadie de nosotros se pone a sospechar en salmonella, ¿no? Y muchas de estas complicaciones, muchas, los hemos tratado sin saber que era salmonella. Viene un paciente con perforación intestinal, ya inmediatamente antibiótico, cetoazona metro. ¿Cetoazona cubre? Sí, pues entonces ahí ya le hemos dado su tratamiento y decimos, uy, esa perforación, ¿no? Solo nos quedamos en perforación, pero no hemos llegado al agente causal, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Como vemos, la evidencia de hemorragia gastrointestinal 10%, silente, puede ser un colapso repentino del paciente a un hematocrito en constante descenso, ¿no? Entonces siempre hay que pedir los hematocritos, es para de alguna u otra forma sospechar, ni no es para otra cosa, ¿no? Bueno, entonces vemos las complicaciones. El diagnóstico, el diagnóstico es sencillo. Nosotros somos médicos, así que el diagnóstico lo tenemos que hacer por clínica. Recuerden que el diagnóstico laboratorial solo es un 10%, y no necesariamente me va a confirmar, ¿no? Cultivo, el cultivo siempre ha sido el gol estándar de todos los gérmenes, pero las posibilidades, pues son, al menos en nuestro medio, muy bajas, ¿no? Lo que podemos hacer son las detección de anticuerpos y antígenos con pruebas de amplificación, es decir, PCR. Eso sí, lo podemos hacer, es mucho más rápido. Y lo que nosotros comúnmente conocemos, pues, como las aglutinaciones, ¿no? Que es más económico, sencillo y la tenemos, ¿no? Entonces, cultivo, generalmente en pacientes no tratados con fiebre entérica, mire, 80%. Es decir, hay un 20%, que a pesar de que tiene el gérmen, el cultivo puede salir negativo, ¿ya? Aspirado de médula siempre ha sido el lugar con mayor sensibilidad, pero igual 80%, ¿no? ¿Cuándo puedo tomar cultivo? Es el otro punto. Bien, el paciente, doctor, estoy con mi dolor abdominal ya tres semanas, ¿no? Pues allá no le vas a tomar cultivo, ¿no? Eso ya probablemente ya esté viniendo por sus complicaciones y no tanto por su agente. Es decir, el agente tiene que ser en los primeros días donde hay una bacterenia, ¿no? Y puede aislarse en heces, en hecesis, pero la salmonella entérica, no la tifi, hasta un 30% de los pacientes, ¿no? Entonces, eso también es una buena opción, pero nunca pedimos, pues, el cultivo de heces para salmonella, ¿no? Pero igual, si gustan, le pueden pedir, no hay problema, ¿no? Anticuerpos, eso es lo que nosotros usamos, prueba de viral, anticuerpos aglutinantes de sus lipopolisacáridos, ¿no? O antígenos flagelares H de salmonella, cerobar, tifi, ¿no? Entonces, eso vamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre OH? Los dos son, pues, antipopolisacáridos, ¿no? Así que no tiene mucha relevancia, ¿no? Algunas veces alguien dijo, ¿y cuál veo? ¿El OH o el H? Los dos, pues, ¿no? Ya. Requiere muestras de suero, de fase aguda, convalescencia, con 10 de diferencias. Bueno, para ver si ha disminuido o no las diluciones. Si ahorita les tomo a ustedes y les sale 1 sobre 40, pues, no voy a hacer nada, porque voy a asumir que son memoria inmunológica. Si les sale luego el H80, igualito no voy a hacer nada. Si les sale 160 y no tienen síntomas, tampoco los voy a tratar, ¿no? Generalmente la literatura para nuestro medio nos dice que las diluciones tienen que ser de 320 para arriba. Eso es salmonellosis, ¿no? Pero vienen, pues, derivados de diferentes sitios, con 1 sobre 40. Eso no es salmonella, ¿no? Claro, sería el peruano que nunca ha estado en contacto con salmonella. Eso no es peruano, ¿no? Tal vez arequipeño. Bueno, no creo. O sea, arequipeño tienen más todavía. Bueno, algún arequipeño va a disculpar. Ya, ¿qué más? Resultados falsos negativos y falsos positivos son muy comunes. Por eso que los exámenes auxiliares no hacen el diagnóstico, sino la clínica. La clínica, igualito en hito. Una, no sé, estonotrofoma, una maltófila en orina. Y le pregunto al paciente, ¿tienes fiebre? No. ¿Molestias al orinar? No. ¿Orinas a cada rato? No. ¿Estás orinando normal? Sí. Entonces, ¿lo tratamos? No, pues no se trata, ¿no? Es una... Si es que es cierto, es una bacteriuria asintomática. Igual acá, ¿no? Si te sale anticuerpos para salmonella tifi, supongamos, o no tifi o para tifi, uno sobre 320. Y el paciente no tiene nada. No tiene diarrea, no tiene fiebre, no tiene dolor de cabeza, no le duele el estómago. ¿Por qué se lo ha tomado? No, es porque, no sé, me dijeron que me lo tomen nada más. Y no, pues nosotros no tratamos pruebas, tratamos pacientes, ¿eh? Porque los falsos negativos o positivos son muy comunes. No solo en salmonellosis, sino en muchas otras enfermedades, ¿no? ¿Qué más? PCR. PCR hoy por hoy, pues se está convirtiendo como el gol de estándar para muchas infecciones, incluido el COVID, ¿no? El único inconveniente acá es la muestra. ¿De dónde tomamos la muestra? Recuerden que la sensibilidad del PCR puede llegar hasta el 100%, pero va a depender mucho del tipo de muestra que enviemos. Enviaremos si son los primeros días en sangre, si son, pues, después en orino o en heces, ¿no? Bueno, ya, eso habría que valorar el tiempo. El tratamiento es simple y muchas veces, pues, los pacientes vienen tres, cuatro, cinco veces con su salmonella, salmonella, ¿no? Ya se han tomado ciprofloxacino, se han tomado levofloxacino, les han puesto ceftriazona. Pero, ¿cuál ha sido el problema? El tiempo. El tiempo para tratar una salmonellosis, por más leve que sea, es, ¿cuánto? Catorce días, recuerden, son dos semanas de tratamiento, ¿no? Y si es un paciente inmunocomprometido, puede ser VIH, diabéticos descompensados, todo, hasta seis semanas, ¿no? Y nunca nadie ha dado tratamiento, ¿no? Nos hemos memorizado como una grabadora que los antibióticos se dan siete, catorce, veintiún días, ¿no? Entonces, mejor te doy siete días, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Tenemos que, si vamos a tratar, hay que tratar bien con los antibióticos adecuados, las dosis óptimas y el tiempo necesario, ¿ya, chicos? Así que no se vayan a sorprender si tu paciente viene dos o tres veces por lo mismo y tú lo has tratado, pues, cinco a siete días. Eso no se hace. Eso es un terrorismo biológico, ¿no? Ya, cólera. Nuevamente cólera, ¿no? Al inicio de mis diapositivas, bueno, cuando hago algunos cursos de COVID, tengo las principales epidemias que azotaron el mundo, ¿no? Y entre ellas está cólera. Si ustedes van a comprar, o bueno, en algún momento, si es que estén en una comisión, van a comprar algunos materiales, pues, van a encontrar todavía sillas de ruedas con su, así, un agujero en el medio y un vasín debajo, ¿no? Dime, ¿a quién se le ocurre hacer una silla de ruedas para que el paciente pueda orinar directamente en su silla? Es muy raro, ¿no? Pero en tiempos de cólera, pues, el paciente no podía ni levantarse por la deshidratación. Es decir, lo sentabas y las deposiciones eran, pues, cada cinco o diez minutos. Tenías que canalizarlo por los dos brazos y pasarla a chorro, agua, agua, agua. Es decir, cloruro de sodio al 9% o dextrosa, ¿no? Entonces, desde ahí viene ese tipo de silla de ruedas, incluido camillas, camillas, con su agujero ahí por el medio, casi a un extremo, y un recipiente o el vasín, como le llamamos, pues, ahí adentro, ¿no? Entonces, eso era el cólera, chicos. Una mortalidad, pero abismal, ¿no? Deshidratación, muerte, en casos no tratados, ¿ya? Eso hay que ver. ¿Puede volver el cólera? Sí puede volver. Y si quería volver, con eso del COVID, no creo ni que se le ocurra volver, porque todo el mundo se lava la mano ahora, aunque sea por gustito, ¿no? Se lava, si es muy perezoso, se echa alcohol, pero igual. Con eso hemos también combatido el cólera. Más que el COVID, así el cólera, ¿no? Cólera, entre otros gérmenes de transmisión, ¿no? ¿Cómo es la fisiopatología? Ingestión del vibrio, es decir, del agente. Sobrepasa la barrera gástrica, coloniza el intestino delgado y produce enterotoxina. Es decir, los casos de diarrea severos no son por la misma, por el mismo agente, sino son por sus toxinas, ¿no? Igual, cólera también es por toxinas, ¿no? Cuadro clínico, inicia con vómitos, fiebre, pérdida de agua y electrolitos. Sobre todo, pues, había algunos cuadros que decía, si tu diarrea es como agua de arroz, puede ser cólera, ¿no? Entonces, ya sabe. Si tu diarrea es como agua de arroz, aunque ustedes no conocen agua de arroz porque nunca han cocinado, pero díganle a su mamá, ¿cómo es el agua de arroz, mami? Así, ¿no? Hay que saber también, pues, si, ¿no? Ahora que están en casa, pues, se dan una escaparita a la cocina. Puede ser cólera y eso, pues, nos puede hacer el diagnóstico, ¿no? Y los pacientes saben, ¿ah? Vienen y te dicen, doctor, mi diarrea es así, blanco, así como agua de arroz, te dicen, ¿no? Y ahí tienen cólera. Periodo de incubación es muy corto, cinco días, puede ser de dos a tres días, sí, rápido, ¿no? La transmisión fecal-oral, ahí viene el punto de lavado de manos. Si te lavas la mano, probablemente no te infectes, ¿no? Así que no es necesario huir del hospital para supuestamente no contaminarse, ¿no? Los internos probablemente regresen. Yo no sé qué harán un internado de dos meses. Bueno, pero igual, o sea, se han acordado que van a regresar. Muchos al hospital regional. Esa luz no quiere internos. Ojalá que se acuerden de eso cuando todo esté en paz. Así que, como siempre, ¿no? El MINSA aloja a todos. Y ahí están viniendo ahora, ¿no? El diagnóstico por microscopía definitivamente se puede hacer. Mucho más rápido o por cultivo. El tratamiento, hidratación, hidratación, hidratación. Para todo tipo de diarrea tiene que ser la reposición volumen a volumen. Y eso ya saben, ¿no? Y antibióticos, ¿no? Entonces, los criterios clínicos. Diarrea, agudo, acosa como agua de arroz. Es lo que nosotros decíamos. Olor a mariscos. ¿Cuántos habrán? Bueno, los que conocen, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Vómitos, rápido de deshidratación. Y, pues, muy diarreas y vómitos. Hay eliminación de potasio. Y, por ende, va a haber calambres musculares en extremidades. ¿No? Criterios epidemiológicos. Tiene mucha importancia en infectología. Los que están rotando. Lo que revisamos. Pues, vemos que la epidemiología es fundamental. Si es que quiero sospechar de un agente equeológico, ¿no? Si en una comunidad hay 5 o 6 con ese cuadro, pues, ya es cólera. Y si uno más viene, ya ni siquiera necesito hacer exámenes, sino de frente, tratarlo como cólera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Microbiológico. Eso ya es, pues, en laboratorio, ¿no? Muestra de paciente de cólera debe tomarse una urgencia antes del tratamiento antibiótico. Que eso siempre tengan en cuenta, ¿ya? Antes del tratamiento antibiótico. Eso del removedor de antibióticos es un cuento chino, ¿no? Un gramo de heces frescas. Y si no hay heces, pues, hisopado rectal, ¿no? Hisopado rectal que a muchos les puede molestar. Algunos no. Eso ya depende, ¿no? El tratamiento, ya dijimos, rehidratación, rehidratación. En algunos casos es más que suficiente. Recuerden que las únicas diarreas que se tratan son las disentéricas, ¿no? Pero cóleras que deberíamos valorar en casos severos. La letalidad. En casos graves puede pasar al 50%. Recuerden, 50% de letalidad a los 8 de COVID en casos graves, ¿no? Es decir, es muy alto, ¿no? Antibiótico terapia. Doxiciclina. Se inscide 300 miligramos vía oral. Dosis única. Es decir, agarras 3 tabletas y se terminó, ¿no? O ciprofloxacino que también nos ayuda bastante, ¿no? En gestantes, eritromicina, acitromicina se puede dar en niños igual, ¿no? Entonces, como ven, no es muy complicado el tratamiento. Es hidratación y su antibiótico, ¿no? Y su antibiótico. Brusela. Vayamos con Brusela. Una de las infecciones, pues, que ocasiona fiebre ondulante. Y está muy asociado, muy asociado a queso. Aquellos que les gusta el queso, ya saben, chicos, puede venir con su yapita de Brusela, ¿no? Y si el queso es de cabra, con mayor razón, ¿no? Así que pregunten, ¿de quién es el queso? ¿De la cabra o de la vaca? Ahora, ¿las vacas pueden tener Bruselas? Sí, pues, pero más está asociado a leche de cabra, ¿no? Vacilo, gran negativo, intracelular facultativo, capaz de proliferar en células fagocíticas, ¿no? Entonces, esta es la manera, o lo que nosotros vemos con Brusela, ¿no? Entonces, ahí tienen la reacción cruzada de cadena o de lipopolisacáridos de Brusela. E. coli, salmonela. Es decir, no necesariamente que, si es que te han salido las aglutinaciones en salmonelosis, es salmonelosis. Puede ser Brusela, puede ser E. coli, puede ser cólera, puede ser estenotroformona. Es decir, por eso siempre tiene que haber una correlación clínica con el examen para hacer un diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces, tenemos varios tipos de Bruselas, Brusela melitiensis, asociado al ganado ovino, abortus, suis del cerdo, ¿no? Y tenemos el ovis, oveja, todo, pero los tres principales son los que más vemos, ¿no? Entonces, Bruselas, pues, no necesariamente tiene que salir de la leche, sino puede sobrevivir en el medio ambiente. Mira, en el suelo, 80 días. En leche a temperatura ambiente, 2 a 4 días. En lana, 110 días. Si tú tienes tu cabrita, lo has matado, tu ovejita, mira, puede persistir hasta cerca de 4 meses, ¿no? Fetos mantenidos en la sombra, es decir, hay algunos que se lo guardan, abortan a un animalcito y se le agarran el feto y lo guardan, ¿no? Ahí, mira, puede ser cuánto tiempo, 8 meses. Imagínense, ¿no? Y muchos te lo usan, pero para hacer queso, ¿no? O algo por ahí, ¿no? Entonces, puede haber en diferentes tipos de materiales, ¿no? No necesariamente leche y queso, sino todo aquello que haya estado en contacto con ese tipo de animales. Manteca, cuero manchado con excremento, 21 días. Mira, estoy en la paja, ¿dónde ha dormido el animal? 29 días, ¿no? Entonces, hay infinidad de material que puede estar contaminado con Bruselas. ¿Qué cosas yo puedo encontrar en Bruselas? Abscesos hepáticos, esplénicos, exantemas. ¿Qué más puedo haber algún tipo de infección de las vías urinarias, sobre todo en varones, como es prostatitis, orquitis? ¿Qué más puede haber hematológicos? Es decir, yo puedo encontrar cantidad de infecciones por COVID, ¿no? Pero está muy asociado a un síndrome febril con dolor muscular, sobre todo sacroiliitis, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? No necesariamente, pero en su mayoría de veces es fiebre y dolor a nivel lumbar, ¿no? Que fácilmente se puede confundir con una tele, ¿no? El diagnóstico también es muy sencillo. Nosotros, pues, para Bruselas pedimos algunos exámenes como rosa de bengala. Luego, si es que es positivo, hacemos en placa y con eso confirmamos, ¿no? Ahí tiene rosa de bengala, si es positivo y en placa es mayor a 1 a 25, es positivo, ¿no? Entonces, habría que ver. Pero no solo nos quedamos ahí. Muchas veces vamos mucho más allá como el 2-mercaptoetanol, ¿no? El 2-mercaptoetanol de repente es el diagnóstico o el que nos va a hacer el diagnóstico, ¿no? Sobre todo en Bruselas. Y recuerden que la rosa de bengala es una aglutinación que fácilmente puede hacer una reacción cruzada con salmonellas, ecolis y otros que antes vimos, ¿no? Entonces, ya saben, ahí tiene eso, es la norma técnica que nosotros tenemos en Perú, ¿no? Bueno, el diagnóstico es el cultivo, el mielo cultivo es mucho más sensible, siempre hemos optado por ahí. Y pues no necesariamente hacemos el diagnóstico etiológico algunas veces solo indirecto, ¿no? Es decir, con las aglutinaciones, ¿no? Con serologías, ¿no? Y tiene anticuerpos dirigidos frente a la cadena O, lipopolisacáridos, ¿no? IgM, IgG, rosa de bengala, el IgG, por eso que con rosa de bengala solo no puedo hacer el diagnóstico si o si tengo que pedir aglutinación en tubo, ¿ya? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Miren, puede ser positiva hasta 5 años después del tratamiento. Entonces, los exámenes de control, si no tienen síntomas, no se les solicita, ¿no? Eso no sé cuándo vamos a captar. Viene un paciente con COVID en abril, o bueno, no abril, no va a ser en julio. IgM, IgG, ahí está en cuarentena 14 días. Vuelve al mes para que le opere, no, sigue IgG, IgM. Hace poco ha vuelto, sigue IgG, IgM. Y hoy ya pusimos nosotros de que no es infectante, que es memoria inmunológica, pero siguen pidiendo, ¿no? Entonces, lo único que hacen cuando nosotros pedimos los exámenes de control es confundirnos, pues. Muchas de las infecciones se van solo por el tiempo, como es el COVID. COVID 14 días ya, pues, es alta epidemiológica, ¿no? No transmite. Por más que se haga su IgM un año, dos años, ¿no? Eso hay que ver, ¿no? Bueno, el tratamiento, el tratamiento es un poco más complejo, ¿no? Porque sea difícil, sino que no tenemos acceso a rifampicina. Miren, doxiciclina más rifampicina. ¿Quién nos va a dar rifampicina? Lo que es el programa de tuberculosis. Y no te va a dar rifampicina si no es tuberculosis. Es decir, esto ya está definido. Y nosotros mismos tenemos que cuidar rifampicina, ¿no? La tetraciclina, que es la doxiciclina o la tetraciclina, igual más rifampicina. Es decir, todo está a base de rifampicina, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a eso, no? Lo único que tenemos que hacer es buscar alternativas. Damos doxiciclina y lo asociamos con gentamicina, ¿no? Gentamicina, 7 días intramuscular y doxiciclina sus 4 semanas, pues, como corresponde, ¿no? Bueno, entonces, chicos, ese es el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se cansaron o no se cansaron? ¿Siguen despiertos? Sí, ¿no?